La ex primera dama americana Michelle Obama ha elegido un total look de Valenciaga del que destacaba sus botas altas doradas de efecto holograma para su encuentro con Sarah Jessica Parker. Michelle Obama está inmerso en su gira para presentar su libro de memorias, Beto Mung, mi historia, de la que ya os hemos hablado ya que además en una entrevista en ella con Oprah Winfrey nos anticipaba parte de su contenido y este miércoles le tocaba hablar de su biografía con la actriz Sarah Jessica Parker en un encuentro celebrado en el centro Barclays de Nueva York. Y si ya intuíamos que Becky iba a salir algún momentazo estilístico no nos equivocamos. Lo protagonizó la ex primera dama que cada día reafirma el cambio o evolución estilística que ha sufrido tras dejar la casa blanca. Para la cita con Sarah Michelle elegía un total look de Valenciaga que comandaba un vestido túnica de cuello camisero en satén amarillo limón de la colección primavera-verano 2019. El diseño, que todavía no está a la venta en la web, cuenta con lazada en la cintura y abertura central en la falda, que abría camino a lo más espectacular del estilismo, las botas. Michelle elegía unas botas salsas doradas de Valenciaga que llegaban hasta el muslo, con purpurina y efectos de holograma. Pero lo más espectacular del estilismo estaba abajo. Su precio supera los 3.500 euros y sin duda se han convertido en uno de los complementos más arriesgados que ha llevado hasta la fecha. Todo muy griter.